Buenas noches amigos, estamos nuevamente en el programa Expreso y Late, como todas las semanas que hemos estado aquí, nos ausentamos un poquito unos días y hoy estamos con Alfredo Vielma Villanueva, politólogo, escritor, dice que no es periodista, pero algunos le dicen comunicador y también filósofo, como te decía nuestro amigo el difunto Negro Cruz, decía que eres muy filósofo. Alfredo, buenas tardes, bienvenido a este, tu programa, a nuestro programa NBTV. Buenas tardes Pepe, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar en tu programa. Gracias. Y no soy filósofo, tampoco periodista, porque respeto mucho la profesión del periodismo, pero bueno, intento comunicarme, ejercitarme en este mundo de la comunicación para de alguna manera tener contacto con nuestra realidad. Bien. Fíjate, Alfredo, que está, comentamos al principio, afuera de cámara, que a lo mejor traíamos a colación el tema de nuestro queridísimo amigo, el cronista emérito de Jalapa, a quien tú en algunas ocasiones dijiste que era uno de los personajes emblemáticos de la ciudad y muy conocido. Y bueno, y ahora se nos oye, efectivamente, un hombre muy querido, versátil, karateka, esgrimista, escritor, periodista también. Un hombre, un hombre, participaba mucho, benefactor, formaba parte de los bomberos, de la Cruz Roja, de los Rotarios, mazón. Y se me van muchas aquí, junto con el Juanote, que también era un personaje aquí muy querido. Y me llama la atención algo que ahí en la funeraria, en la funeraria Bosque del Recuerdo, le dijiste a la familia, a su esposa, porque además tú lo has dicho en otras ocasiones. Y aquí quiero traer también, mencionar a un personaje del libro Centella, y no es por hacerle publicidad a mi libro, pero tú le dijiste a la señora Berta Pabón, ya está Pepe en un, palabras más, palabras menos, ahorita tú me vas a corregir, en un lugar mejor, él está mejor que nosotros. Ella se quedó así y tú le reiteraste, sí o no. Y ya después de eso yo te hice un comentario que ahorita lo quiero traer aquí. ¿Realmente, Alfredo, crees que el que se muere va, ya está mejor que los que estamos vivos? Porque yo ahí te dije, en broma y en serio, te dije, no hombre, yo prefiero estar aquí que estar mejor en otro lado donde no sé cómo vaya a estar. ¿Realmente crees que los que se mueren ya están mejor que nosotros? Es algo muy profundo y te lo pregunto a ti porque eres muy, muy atinado en todos esos comentarios. Depende de en qué circunstancias y condiciones esté el vivo, el que alienta vida. Si tú eres un hombre saludable, que te ejercitas, que haces una vida activa y productiva, bueno, incluso la sociedad misma va a agradecer tu presencia en su entorno. Si en cambio eres un hombre que ya, por el que ya cruzaron los mejores años de su vida y estás enfermo, y además requieres del apoyo, del auxilio para caminar y hasta para comer de alguna otra persona, a qué le tiras, mexicano, como decía el gran poeta, a qué le tiras, a seguir dando, no lástima, no lástima, sino trabajo adicional a quienes te quieren. Ya no vas a producir más de lo que produciste. Y cuidado que en este caso particular de Pepe Zaidén, pues es un auténtico paradigma de la participación ciudadana, tú ya lo enumeraste, ¿qué no fue? ¿En qué asociación u organización ciudadana no participó? Y siempre con mucho protagonismo. Pero si ya te encuentras en esas situaciones lastimosas, ¿para qué querrás vivir? No será un alivio cuando te vas, también alivio para quienes, pues de alguna forma y con mucho cariño, con mucho amor, te estuvieron atendiendo. Así es. Fíjate que viéndolo así es cierto, pero luego ya se utilizan unas frases que son lugar común, cuando dicen ya fulano pasó a mejor vida, pero se lo aplican parejo, al que ya estaba muy enfermo o al que se muere de repente de un infarto o en un accidente o que lo matan. No, ya pasó a mejor vida. Y mencionaba yo lo del libro, porque ahí se da un pequeño debate de cuando decían que ya fulano había pasado a mejor vida y el personaje de la novela dice, no, no pasó a mejor vida. Dice, ¿a poco? Si así fuera, si así lo creyeras, le dice a su, con la persona que está discutiendo, si así fuera, pues cualquiera te iba a decir, a ver, cámbiate por aquel, por el que se fue y que él se quede. O sea, no, 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 no es verdad, porque no sabemos exactamente. Al otro lado ya no hay, para los creyentes y no creyentes, del otro lado ya el que se murió, se murió, ya no siente dolor, tristeza, ya no sufre. Entonces, el que ya está en una etapa terminal ya de sufrimiento, pues sí, ya ni modo, que se vaya. Cualquiera de nosotros, tú, yo, lo pensaríamos así, no, hombre, yo no quiero estar sufriendo. Pero si estás en la plenitud de la vida o todavía te queda un buen tramo con cierta salud, dice, no, pues yo no quiero pasar a mejor vida, yo me quiero seguir. Bueno, sí, porque además debemos coincidir que en México somos un país de frases, ¿no? Nos gusta repetir las frases sin conocer realmente su significado. Pasó a mejor vida, efectivamente, ¿qué significa? Le preguntas y no te saben decir. Sí, simplemente es una frase que se dice en estos casos. Pero, ¿quién pudiera asegurar que realmente hay mejor vida después de ahí? De la vida. No, yo lo pongo en ese contexto. Si ya no vas a dar más, si ya diste todo, obviamente con todo el respeto para los seres queridos, ¿no? Creo firmemente, estoy en la plena convicción de que nadie muere en la víspera, otra frase, en la víspera, porque en el caso de Pepe, como hay muchísimos que ya se han ido, pues mientras viva el último de sus seres queridos se irá vivo. Vivo en el recuerdo, en todo. O cuántas personas que tú has conocido y las dejas de ver en 10, 15, 20, 30 años, o están vivos o están muertes. Siguen vivos, ¿no? Están naciendo su vida. Para ti, pues tan simplemente ausentes, igual que cuando se muere alguien o cuando se vea de esta dimensión nuestra alguien, pues sigue vivo porque lo seguimos pensando. Ahora mismo estamos hablando de José Zaidén, un ser vivo, físicamente desapareció, pero él sigue vivo en la memoria de muchos de sus conciudadanos y sobre todo de sus familiares, ¿no? Y permanecerá así vivo hasta que se vaya el último de los que lo quieren, ¿no? Y algunos que se nos han ido hace unos días o hace meses, lo estamos recordando, por ejemplo, como Gustavo Ávila, Maldonado, Oliveira, de que nos lo estamos imaginando como la última vez que los vimos, así hasta con el color de la camisa, lo que estaba tomando, lo que estábamos comentando. Y sí, para nosotros, a lo mejor algunos lo vimos en el ataúd, pero otros no lo vimos, simplemente sabemos que ya no está. A ver, te voy a poner otro caso. ¿Recuerdas a Luis Ponce? Sí, sí, a nuestro amigo. A León Luis Ponce, que ya hace algunos años que se fue de Jalapa, un individuo con un dinamismo social extraordinario. Vive o vivía en Querétaro, no sé si siga existiendo físicamente, pero sigue viviendo, a lo mejor ya se fue. Hace unos días te preguntaron por él. Y para nosotros sigue vivo, sigue vivo. ¿Por qué? Pues está vivo, está en nuestras mentes. Ya no lo vemos, como no vemos tampoco a quien abandona esta dimensión, ¿no? Así es. Físicamente, pero sigue vivo mientras esté vivo en nosotros, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, ¿no? Y fíjate que ese es un tema tan profundo que da para escribir libros y libros. Y se han escrito, por ejemplo, eso de que, lo que acaba de decir, de que nadie muere en la víspera. Cuando dice, te salvas de rayos, pero no de las rayas. Y que ya, es que hasta ahí estaba escrito que tú ibas a vivir. Pero realmente, Alfredo, eso no lo sabemos. Te pongo un ejemplo. El que pierde el avión, este, que dice, no, pues es que ya estaba de Dios que se iba a salvar. O el que pierde el avión, pero de todos modos se mata en un accidente, ¿no? No, es que ya estaba, que hasta ese día iba a llegar. Pero realmente no lo sabemos. Porque si así fuera, si ya estuviera escrito nuestro destino, es decir, tal día te vas a morir a tal hora. Entonces, cualquiera diría, ah, bueno, entonces me voy a meter, me voy a atravesar en el periférico en México o aquí. Me voy a aventar porque al fin que si ya está de Dios que ya me iba a morir ese día, me voy a morir. Y si no, pues voy a vivir. O sea, nunca vas a saber realmente si nuestro destino ya está escrito o no. Bueno, sí, bueno, a propósito de este cuate que se atraviesa el periférico, ¿sí? Pues no va a morir, pero ¿cómo va a quedarse la tropeza? Sí, y luego ¿para qué quieren vivir así? Pero bueno, a propósito de esa raña, tampoco nadie nos ha dicho que efectivamente exista. Pero bueno, somos gente pensante, somos seres pensantes. Y de alguna manera nos imaginamos de tantísima experiencia de vida que ha habido mientras que el hombre es hombre, que debe haber algo así, es determinismo, pero una raya, y hay muchos casos, lo acabas de exponer acerca de un avionazo. Por ejemplo, yo conozco y recuerdo, más bien recuerdo muy bien un accidente en Europa, en donde hubo sobrevivientes. Los sobrevivientes, los sobrevivientes, tomaron un autobús para llegar a un destino común. Se accidentaron y murieron en carretera. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué no murieron en el avionazo? ¿Por qué ese espacio de vida adicional? ¿Por qué? Pero no es un único caso, hay muchísimos. A veces no hay tiempo o dinero para poder investigar este tipo de accidentes, porque hay muchísimos que nos ilustrarían muy bien, nos abrirían los ojos acerca de otra forma, de cómo es la vida, ¿no? ¿Por qué? Si no te mueres en el avionazo, te mueres cuatro días después en un accidente de tránsito. Y no tú, cinco más o diez que habían sobrevivido a un avionazo. Y hay que ver lo que significa sobrevivir a un avionazo. Sí, es cierto. Es decir, ¿por qué? Entonces, bueno, nos imaginamos, ¿no? Porque no les tocaba aquí, les tocaba acá. ¿Y de la tercera educa? ¿Pero quién define eso? Es otra cosa. Eso es lo más, no lo más, sino eso es lo que no sabemos. Es como si alguien estuviera acá viendo y de eso. Así como en una pantalla de televisión, ¿no? Pero eso no existe, no sabemos. Pues forma parte de la riqueza de la vida, porque sería hasta aburrido si supiéramos cuándo lo vamos a morir. No, pues yo... Muy aburrido, ¿no? Si ahorita llegara una gitana y me dijera que va a predecir mi muerte, le iba yo a decir, no, no quiero saberlo. Porque ese es el chiste, ¿no? Este programa es grabado. Hoy, 27 de septiembre de 1975, íbamos cuatro periodistas a México. Chocamos, se voltea el auto, se muere uno de ellos, Wilfrido García Ortiz, hermano de Orlando García Ortiz, se muere ahí. Queda gravemente enfermo Poblete, el conductor queda vivo, herido. Yo me queda una marca aquí, que nunca se me va a quitar. Cinco años después, el conductor se mata en un accidente. ¿Navarrete? Gregorio Navarrete, periodista también, se mata en un accidente. Y hace un par de años, el año pasado o hace dos, ya murió Poblete y yo estoy vivo. Si yo hubiera muerto en ese accidente, pues no hubiera tenido yo a mis hijos, no me hubiera yo casado porque era yo soltero en ese tiempo. Y entonces la vida hubiera de mi familia sería otra, o no existiría mi familia, o mi esposa a lo mejor tuviera otros hijos, o otro marido, etc. O sea, no sabe uno exactamente cómo un hecho te cambia la vida. Por eso los que hablan de universos alternos o paralelos, del multiverso y otros que son temas de moda hoy. Son tan fascinantes. Y ahora hasta la ciencia me está entrando con la inteligencia artificial, le están preguntando qué pasaría o qué es esto. Y la inteligencia artificial, obvio, es el conocimiento que tenemos hasta ahorita como humanidad. Está alimentada. Esa inteligencia artificial está alimentada por toda la información. No nos saca de duda. Claro. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo. Pero, en fin, es un tema y que sirva esto de homenaje a nuestro amigo Pepe Zaidén, el gran. Pepe Zaidén. Pepe Zaidén. ¿Qué fue esto? Pepe Valencia. No, Pepe Zaidén. ¿Está grabado? Bueno, está grabado. Entonces, ahí me paso de narcisista o de vanidoso, ¿no? Pepe Zaidén. Entonces. Nuestro amigo. Bueno, yo peco de solo. No, 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 a lo mejor se me equivoqué, no, pero digo, a lo mejor se me equivoqué, pero ahí está grabado. Entonces, que sirva esto de homenaje a nuestro amigo Pepe Zaidén, que ya se nos fue, pero sigue vivo en nuestro recuerdo, en la familia. Y de veras que lo imaginamos tan activo. Una de las últimas veces también fue ahí en casa de Leonor de la Millar. En Otero Ciudadanos. En Otero Ciudadanos, donde lo vimos. Y a la presentación de mi libro, que fue ya en silla de ruedas, y vi una foto de él últimamente que ya estaba muy, muy, muy disminuido, que debe haber sido de hace unos cuantos días. Sí, sí. Como hasta se empequeñece uno físicamente, pero bueno. Pero qué bien que le hicieron el reconocimiento en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, sí. No se lo hicieron en bomberos, por cierto, debieron haberlo hecho, por alguna razón quizá no, pero hay que reconocerle, hay que reconocer que la existencia de Pepe Zaidén es una existencia productiva, deja profunda huella en la ciudadanía jalapeña y ojalá, ojalá hubiera muchos Pepe Zaidén, porque es un ejemplo preclaro de un ciudadano participativo, interesado en los problemas de la comunidad y en la solución, más bien, de los problemas de la sociedad. Pues ya se fue Pepe, pero nuestro pensamiento sigue vigente hacia él. Y yo creo que da para muchos, si los bomberos no le han hecho un homenaje, a lo mejor se lo hacen después. Es cierto. En la sala. Porque lo merece, lo merece. Y otras organizaciones en las que él participó, a lo mejor ustedes se le van a decir. ¿Quién te dice que un ayuntamiento es el actual o los que siguen, a lo mejor alguna calle o alguna? Bueno, la asociación de cronistas, la asociación de cronistas del Estado de la Cruz, Ignacio la lo reconoce, porque fue un gran promotor de esa actividad. Y un personaje hasta internacional. Pepe Saiden, un saludo desde aquí para sus hijas, para su esposa, doña Berta, y para todos los que lo quisieron, lo admiraron y lo trataron en vida. Pepe Saiden. Oye, Alfredo, política, ¿cómo ves? Feracruz. Feracruz. Como no veo. Está interesante, ¿no? ¿Cuántos, me pregunto y te pregunto, Pepe, cuántos procesos electorales hemos visto en el discurso de nuestras vidas? ¿En cuántos procesos electorales hemos participado? Y no hay uno igual. No, todos. Todos son diferentes, porque es por el cambio de las circunstancias, son las determinantes. Y este, pues no deja de ser atractivo, por supuesto, y mucho muy importante, porque después de cada elección, pues viene un sello de quién va a gobernar y, por supuesto, se define parte del destino de todo un pueblo, ¿no? De quienes gobiernan y quienes van a ser legisladores, bueno, pues a ellos les corresponde diseñar el marco legislativo que van a encuadrar en la actividad de la población. Fíjate que todos son distintos, pero últimamente, Alfredo, y en el actual proceso, los yunes, hay muchos yunes, ¿no? Hay por lo menos tres o hasta cuatro yunes y, curiosamente, como que son los punteros. Yo sigo pensando, y ya lo escribía en alguna ocasión, que un yune va a ser candidato por el frente opositor. Porque no veo otros, no porque no lo merezcan o no haya gente preparada o que quiera, sino que por algún motivo en las encuestas, yo sigo viendo a puros yunes. Yo no sé tú qué opines. Sí, bueno. Me refiero al frente a... Pero hay muchísimos más yunes. Lo que se dice es que las circunstancias del momento, pues los han reunido a estos yunes y porque han sido los más hiperactivos políticamente. Bueno, uno ya gobernó Veracruz del 16 al 18, ¿no? Sí, y ahora, pero hasta ahora tiene sus dos hijos. Y tiene dos hijos que quieren... Han participado, alcaldes, senadores, diputados, etc. Y por el otro lado, pues, el primo hermano, Héctor Yunes Landa, que también fue candidato al gobierno de Veracruz en el 16, no logró su cometido. También José Yunes Zorrilla, quien fue candidato al gobierno en el 18, no pudo cristalizar su propósito, pero son ellos los que están... Y Miguel Ángel Yunes Jr. también fue candidato. O sea, tres de los yunes ya han sido candidatos y no han ganado. Y no han ganado. Y no han ganado. Pero en el caso de Pepe Yunes y de Héctor Yunes, pues, curiosamente, Héctor perdió una elección para diputado. Pepe perdió una elección para senador. Y ahora, Yones Márquez pierde una elección para gobernador. Pero todos ellos tienen esa gran experiencia. Es decir, perder una elección, desde luego, no es algo que va a estar en contra del bagaje político de un personaje. Por el contrario, lo enriquece, ¿no? Porque es una gran experiencia. No siempre se trata de ganar. Más bien, se trata de ganar siempre. Lamentablemente no es tan lineal, ¿no? La cosa electoral. Claro, habrá tropiezos. Pero los tropiezos se enseñan. Y estos son hombres que han madurado en base a esas experiencias, ¿no? Y fíjate que, por este lado, están casi puros Yunes. Y por el otro lado, por el de Morena y sus aliados, también, curiosamente, hay dos personajes con muchas probabilidades de obtener la candidatura. Y ninguno de esos personajes, de esos dos personajes, nació en el estado de Veracruz. Y son también los que parece que van punteando en la carrera por el lado de Morena. De Morena, ¿verdad? Sí, una de Zacatecas y otro de Hidalgo. Pero los dos avecindados en Veracruz. Y cubren el requisito. Y son también los punteros por el lado de Morena. ¿De Hidalgo quién? También, pues, Ricardo Agüe. Ajá, perdón, sí. Y Rocío Nález, Zacatecas y Hidalgo. Sí, pero Ricardo Agüe no está en la puja actual. Bueno, pero está súper mencionado. Él ha dicho que no, pero está súper mencionado. Como hay muchos que dicen que no, por ejemplo, Juan Manuel Díez Franco, que ha dicho que no. Pero está mencionado. No le veo muchas posibilidades. Pero en el caso de Agüe está muy mencionado. Y las probabilidades de que sea candidato son más o menos buenas. Entonces, y la popularidad de Agüe y de Rocío están bastante elevadas. A eso es a lo que me refiero. No que Agüe diga que él anda en la... Sino que sí es mencionado. Y sí lo han medido. Y en las encuestas aparece bien. Y Rocío también. En Morena. Entonces, dos personajes que no son del Estado están punteando por aquí. Y por acá hay tres o cuatro yunes. Que yo creo que uno de ellos va a ser el candidato. Y por acá yo creo que está entre Rocío y Rocío. Y bueno, ¿y si algo sucediera? Algunos piensan que es Ricardo Agüe. Algunos piensan. Yo sigo creyendo que Rocío va a ser la candidata. No porque sea mi candidata, sino porque creo que ella va a ser la candidata de Morena. Pero Agüe ahí está. Y muchos siguen creyendo que Agüe y este Sergio Gutiérrez también está por ahí. De que alguno de ellos podrían entrar como candidato emergente. Porque ya esto es cuestión de días, semanas cuando mucho. Para que se defina por dónde va. De la clase política, vamos a llamarles del viejo régimen, pues son los yunes, ¿no? Y persiguen vigentes, por supuesto, y son actores con mucho protagonismo. Es una clase política que por razones de su hiperactividad, pues todo el mundo los conocemos. Pero ahora, a propósito del surgimiento de un partido como Morena, pues está surgiendo correlativamente una nueva clase política. La clase política gobernante actual. Que pudiera permanecer si es que consiguen el triunfo. Y si no, pues pudiera ser de guti despedida. Pero bien, ahora es, tienes razón. Uno es Hidalgo, otro es Zacatecas. Y han acentuado mucho a los adversarios políticos de Rocio Anález, sobre todo porque es la que saca la cabeza de su origen zacatecano. Creo que eso debiera ser una parte mucho, muy circundaria. Mucho, muy circundaria del debate. Es mexicana. Un veracruzano gobierna querétaro, pero gobierna con el espíritu de queretano. Claro. Por supuesto. Y la señora Anález, pues tiene muchísimos años en Veracruz. Tiene hijos veracruzanos. Es decir, por ese lado... Los requisitos lo cubren perfectamente. No es algo que estuviera en la mesa del debate. Porque además tiene derecho para poder ser... Ya fue diputada federal por Conchacuancos, ya es senadora por el Estado de Veracruz, etc. Por ese lado, en el esquema jurídico no hay ningún problema. Tiene sí problemas porque surge de repente, gracias al movimiento López Obradorista. Rocío Anález era desconocida hace seis años. Nadie la conocíamos en Veracruz. Los de Coaxacuancos sí, porque era una ciudadana participativa ya de la localidad. Y municipalmente participaba, aunque sin éxito, sin éxito electoral. Pero bueno, ya está en los primeros niveles de competencia y ahora aspira a ser candidata de su partido al gobierno de Veracruz. Si lo va a conseguir, yo mientras tanto Morena no decida quién va a ser la candidata o el candidato al gobierno, lo dejo todavía en interrogantes sobre si va a ser ella, va a ser Manuel Huerta o el propio Agüed o también Sergio Gutiérrez por el lado. Porque además ya también la hija de Pablo Robles, Mónica Robles, ya levantó las manos y se registró como precandidata. Pudiera ser por razones de una estrategia de carácter político, por supuesto. Pero bueno, alguna de ellas y ellos va a ser el candidato de Morena. ¿Cuál de ellos será más competitivo para enfrentar al candidato del Frente Amplio por México? Pues ya lo veremos, porque en el caldo de cultivo de la sociedad veracruzana se ven o se avizoran ciertos elementos para pensar que Morena no tiene una fiesta por delante. Lo tiene difícil también. Así es. Oye, Alfredo, y para concluir, a nivel nacional, ¿qué pasa con Marcelo Ebrard? ¿Cómo lo ves? Porque hay quienes creen que todavía puede regresar a Morena, que puede tirar el proceso. Creo que son ilusos, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú a Marcelo? ¿Lo ves en Movimiento Ciudadano? ¿Lo ves regresando a Morena o quedarse sin nada? Fíjate, ese rumor de que Movimiento lo está, y no hasta ahorita, lo está esperando para que sea su candidato a la presidencia, se me hace mucho muy forzado. Desde siempre se me ha hecho muy forzado. Primero, por las dimensiones de la personalidad de Ebrard y su experiencia política, sobre todo. No lo consigo siendo un candidato de un partido que no es competitivo electoralmente. Un dígito de porcentaje electoral no hace ningún partido competitivo para la presidencia de la República, sobre todo con un partido tan fuerte como el partido del gobierno y con una trilogía de opositoras que de alguna manera se está organizando. ¿Qué puede ofrecerle el Movimiento Ciudadano a Ebrard? Nada. ¿A quién beneficiaría Ebrard siendo candidato al Movimiento Ciudadano? Pues al partido y, por supuesto, al dirigente nacional de ese partido, a nadie más, a nadie más. Pero sí perjudicaría, por otro lado, los propósitos del Frente Amplio, porque alguna votación de la que pudiera derivarse hacia el Frente Amplio, Amplio pudiera desviarse hacia Ebrard. Porque tiene simpatías en ciertas partes de la clase media nacional, ¿no? Pero ¿no cree que también le quitaría votos a Morena? Porque él viene de Morena, él tenía su pegue también en Morena. ¿A quién le quitaría más? ¿Al Frente Amplio, donde él tiene su pegue en la sociedad civil? ¿O también a los de Morena, que lo apoyaban a él? Yo creo que le pegaría más al Frente Amplio, porque Morena, de cualquier forma, tiene su voto duro. Como lo tuvo el PRI por muchos años, tiene su voto duro. Y si por acá se fracciona el voto, si se pulveriza el voto distribuido entre varios partidos de oposición, porque a lo mejor también el verde ecologista se desliga estratégicamente de la alianza con Morena para presentar candidatos de tal manera de fraccionar el voto. Y entonces Morena gana con solo voto. Aparte que lo hace el PRI, lo hizo por muchísimos tiempos el Partido Revolucionario Institucional y le dio esa estrategia muchísimo resultado. Fue eficiente la estrategia. El PRI sigue siendo una veta inagotable de experiencia político-electorada. A ver, Alfredo, ahora sí para terminar. Dije que ya íbamos a terminar. Esta pregunta parece media simplona o frívola. Bueno, Germán, el senador Germán Martínez dijo en esta semana, no la otra semana, o esta semana, creo que el martes, dijo que si es Claudia Chemba la próxima presidenta, con otras palabras lo digo, que el que va a mandar va a ser el que vive en Palenque. ¿Le ves alguna, en estos tiempos, alguna seriedad a esa aseveración? ¿Sería posible? Es posible, pero yo lo pongo en duda. En nuestra historia nacional, excepto el caso de Pascual Ortiz Rubio y de Rodríguez, nos ha dado otro caso en donde un expresidente de la República, aunque haya pretendido hacerlo, domine o mande al presidente Fusiones. Porque una vez que el del poder se cruza la banda presidencial en el pecho, pues esa es una energía que de repente se inocula en el cuerpo y en el pensamiento de quien la recibe. Y es otra cosa, ¿no? Acuérdate que decían, una cosa es el candidato y otra cosa ya es el funcionario, ¿no? O el diputado, el senador o el presidente. No quiero decir que, es decir, priva, pudiera ser, pero lo dudo, lo dudo. Porque además la señora Bedeo tiene su carácter. Y una cosa es que ahorita esté dependiendo de esa fuerza, sin la cual no es presidenta. Y otra cosa es que ya, siéndolo, admita que en todo México se diga que el que manda está enfrente, ¿no? Sí, no, no. Yo lo pongo seriamente en duda esa posibilidad. Luis Echeverría lo intentó con López Portillo y no pudo. No pudo. Salinas de Gortari. Bueno, Calles, para empezar Calles con Cárdenas. Bueno, para venir más hacia Cárdenas. Sí, o sea, el ejemplo más claro es Calles Cárdenas, ¿no? Y los otros presidentes. Pero ya en tiempos más recientes, Echeverría lo intentó con López Portillo. Incluso recordarás que lo cercó con Augusto Villanueva acá, con Porfirio Muñoz Ledo acá, Hugo Cervantes acá. Aparentemente lo cercó y el otro se lo sacudió una vez siendo presidente. Claro. Salinas de Gortari. Cedillo se lo sacudió, pero creo que desde los primeros días y hasta metió al bote al hermano, ¿no? O sea, para demostrar quién manda. ¿Y a quién se sacudió? Sí, claro, a alguien muy poderoso. Entonces, ahora los que dicen que ahora con la revocación de mandato y con otras jugadas que está haciendo López Obrador va a acercar a Claudia, si es que es presidenta, pues yo también coincido contigo. No le veo muchas, muchas probabilidades, pero bueno, hay quienes creen que sí y el propio López Obrador ha de creer que sí. Lo podemos ir viendo, pero fíjate, hay un punto, sí, la hipótesis está allí en tela de discusión. Pero, ¿por qué López Obrador no sugiere directamente quién es el candidato al gobierno de la Ciudad de México? Ese es un dato significativo. Se lo deja a la candidata de Morena. Eso es muy importante. Y si así va a dejar que decida las candidaturas al Senado, ¿cómo van desde su rancho de allá a tratar de controlar? Si dijéramos, como lo hizo López Portillo, lo intentó al menos, le va a poner al presidente Morena, le va a poner al jefe del gobierno de la Ciudad de México, una cuña muy fuerte, le va a poner al líder del Senado, le va a poner al líder de los diputados, y va a poner al 50% de candidatos de Morena diputados, o a todos los plurinominales, ahí sí, ahí sí. De otra forma, es que son los indicativos de lo que pudiera pretender. En eso pudiéramos basar una hipótesis de esa pretensión. De otra manera, mientras tanto no se vea, pues se quedan en el aire, nada más en una suposición. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo Bielma Villanueva. Gracias, amigas y amigos, aquí desde su programa Expreso y Latte, y nos vemos la próxima semana. Y además opinen sobre lo que ahorita comentamos, sobre lo que dijo Alfredo. Escríbanos y la próxima vez lo comentamos. Gracias a todos. Gracias, Alfredo. Era Pepe.